Muchachos, pongan pausa en su cabeza y tomen dimensión, que están viendo a River y están viendo a un central que es derecho, controlando y pegándole de zurda, ¿ok? Controla de zurda. Permiso, eh. Tomen dimensión de que es derecho. Vos siendo derecho te sacás la cabeza del chip del controlado con zurda. ¿Algo que Paulo Díaz cada vez que juega de 6? Ey, de verdad, eh. El chabón controla de zurda, da pases de zurda, se cree zurdo. Miren esto. ¡Gol! No, es una locura. Lo de Paulo Díaz, muchachos. ¿Cómo hizo el triple hijueputa de Paulo Díaz siendo derecho para pegarle de zurda y clavarla al palo, amigo? ¡Gol!